Nosotros hacemos, o sea, para aplicar a pacientes hay dos estrategias en nuestro caso. O bien hacemos un ensayo clínico, un ensayo clínico con las aprobaciones de las agencias reguladoras, si no solo de los comités de ética, sino también de las agencias reguladoras. Lo que os he enseñado de las mayas, hemos tenido que pedir a la Agencia Española del Medicamento y a la Agencia Europea del Medicamento que registren ese producto como un producto en investigación, para que luego se nos autorice a hacer el ensayo clínico. Entonces, esa es una forma en la que lo hacemos. Y luego, en patologías en las que hay bastante evidencia, no definitiva, pero suficiente evidencia publicada de que puede ser eficaz, en algunas ocasiones podemos solicitar la utilización de usos compasivos. Esa es una forma legal, que yo no sé en este país cómo funciona, pero en España y en general en Europa, lo que tú puedes es, basándote en la literatura, solicitar a la agencia reguladora correspondiente la posibilidad de, para un paciente, desarrollar una terapia concreta. Entonces, en ese caso específico, ¿dónde lo hemos hecho? Por ejemplo, la aplicación de células mesenquimales de médula ósea para el tratamiento de la enfermedad injerto contra el huésped refractario tras un trasplante alogénico. Entonces, ahí lo que hemos hecho es, no solo para nosotros, sino para otros hospitales de España, esta es una terapia que tiene bastantes evidencias de eficacia, no estudios randomizados, doble ciego, etc., pero bastantes evidencias, y que, en general, se acepta que en pacientes en los que ya has pasado por los distintos tipos de tratamientos que hasta ese momento no han sido eficaces y que tienes pocas cosas más que hacer, te autorizan a hacer eso. Entonces, nosotros nos piden de algún hospital, les fabricamos las células y se las mandamos. Esas son las dos formas en las que yo aplico terapias a pacientes, nada más. Preguntas, o dudas, o lo que queráis. Un comentario. En el área de cardiología y terapia celular, pareciera ser bastante evidente que a veces las cosas se abontonan, se pasa una por arriba de otra. En relación a lo que decías recién con respecto a la atracción de eyección. Para darme una idea, bueno, el tema de los neoblastos. Los neoblastos, en un momento, se empezaron a utilizar y la discusión era si se integraban, si no se integraban, evidentemente no se integraban. El tema era si eran aromogénicos, no aromogénicos, entonces empezó a buscar suelo autólogo, con el suelo autólogo parecía que eran aromogénicos. Después estaba el tema de los 400 millones, después se les iba a hacer un ensayo y con Doris la cosa se fue a 700 millones, hubo algún problema. Y hace 20 días he escuchado en Bahamas a Doris Taylor hablar de los neoblastos, apoyando la idea de usar la matriz extracelular del corazón, que es lo que ella y Steve Batty están haciendo ahora, como futuro, como proyecto. En relación a lo que vos presentabas recién, y creo que somos pautores en algún trabajo de estos, tú y yo, el tema es que a veces parecería como que no sea, y lo mismo con las vías, primero los cardiosirujanos poniéndolo directamente, después los invasivos por catéter, después el covenoso, parecería ser que como en el área de la cardiología regenerativa no hay momentos de stop. Y me acuerdo de los bioblastos, porque también la discusión con Juan Carlos Chas, que es y otros involucrados, era el tema de la fracción de eyección. Y tal vez lo que uno aumenta es la elasticidad del ventrículo, y lo que mejora es el volumen residual de diástole, y el efecto también es positivo. Pero digamos, se cerró el capítulo de los bioblastos, se cerró el capítulo, ahora la matriz extracelular se cierra, se pasa a la citoquina. A ver, yo creo que aquí hay dos planos diferentes. Un plano es el puramente científico, es el de decir, yo hago una hipótesis, planteo unos experimentos, si llego a unos resultados, los interpreto y sigo avanzando con esa línea, y que eso en un mundo ideal es lo que deberíamos hacer. Y otro es el plano donde se mezclan las cuestiones científicas con las cuestiones de moda, de necesidades, y muchas otras cosas. Los bioblastos esqueléticos quedaron desahuciados, sin realmente haberlos acabado de explotar. Quizá uno de los problemas que a mí me preocupa en el campo de la terapia celular es que esto es una especie de moving target. Pasamos de una célula a otra sin tener seguridad de cómo funciona y si funciona. ¿Por qué? Porque ahora hay IPS, ¿y a quién se le ocurre querer trabajar con células mesenquimales cuando tengo las IPS que son capaces de hacer cualquier cosa? ¿Eso qué nos lleva? Pues nos lleva a que a veces podamos equivocarnos, pero es como están las cosas, y además es que no las vamos a cambiar. Si yo ahora intento... Nosotros acabamos un estudio randomizado de bioblastos. Lo cierto es que ni siquiera hemos podido publicarlo, porque como ya no es fashion, ya los editores de las revistas no te los aceptan. ¿Y no? Pues porque no te lo aceptan. ¿Por qué no tienen interés? O sea, no sé, vosotros publicaréis y mandáis a publicar. Muchas veces las cosas se aceptan o no se aceptan en función de que ya no es atractivo, porque aparece una nueva. Esa es la realidad del mundo científico, o por lo menos la realidad que yo vivo. No, a mí lo que me queda es la duda de ese estudio que hicimos con ustedes y con Carlos en un poco, con Carlos Páquez. A mí no lo que me queda es que algunos de los pacientes que se infectaron por nuestro lado, mejoraron. No, no, y del nuestro, y siguen mejor. Claro. Que su cerebro desea eso. Sí, sí, sí. Y lo que a uno le queda es... Pero no puedo hacer tampoco de un caso o de un paciente yo no puedo hacer una hipótesis, bueno, una hipótesis, pero no puedo hacer una, digamos, obtener una conclusión. Pero no la podemos hacer porque no seguimos. No. Sí, sí, sí. Entonces, Doris Taylor ahora trabaja en matrices descelularizadas, y cada vez que hablas con ella, eso es lo único que va a funcionar. hasta que se le pase y decía que es otra cosa. No, es... La ciencia es moda, desgraciadamente. Yo eso no lo puedo cambiar. Sí. Hablaste que en el ensayo que la empresa estaba haciendo con... alogénicas. Pero, no me cuento claro como a continuación respecto, que era impresión de que la empresa estaba haciendo... No, no, no. Nuevamente vuelven a ser argumentos extracientíficos los que te llevan a ciertas cosas. Nosotros hicimos todo este trabajo en los cerdos y en los ratas, etcétera, etcétera, con células autólogas. ¿Por qué? Porque nos parecía coherente ir a células autólogas para evitar fenómenos de rechazo o rechazo inmunológico, cosas de este estilo. Cuando ha llegado la hora de la verdad, con células autólogas, toda la logística de conseguir estos tratamientos y, sobre todo, de hacerlos atractivos para una empresa, se pierde, porque una empresa... El encarecimiento que supone el hacer las células autólogas es muy grande. Y, además, hay evidencias que sugieren que las células alogénicas, al menos las de la grasa o las mesenquimales, tienen cierta capacidad inmunorreguladora y, además, inmunoprivilegio. Por tanto, hay estudios hechos con alogénicas en las que, o hemos hecho estudios con alogénicas, de hecho, no os los he enseñado, pero en cerdos hemos hecho estudios con mallas con alogénicas y en ratas hemos hecho estudios con mallas con alogénicas en los que vemos, tanto a nivel de suero como a nivel cardíaco, que no hay un fenómeno de rechazo inmunológico, no hay un aumento de la inflamación, no hay un aumento... Y, puesto que el mecanismo de acción sigue siendo indirecto, que es la liberación de sustancias, pues vamos a hacer felices a la empresa, porque si no, no tenemos dinero para hacer el ensayo. Es un poco lo que... Entonces, yo no tengo... podemos argumentar durante horas y días si alogénicas o autólogas y no vamos a llegar a una conclusión. Tú lo que tienes que hacer o lo que puedes hacer, lo que nosotros hacemos, es vamos a probar y vamos a probar cómo funciona y vamos a ver si las alogénicas nos dan algún problema. Entre otras cosas porque las agencias reguladoras nos lo reclaman. O sea, yo no puedo presentar un dosier de IMPD sin aportar documentación de que las alogénicas no generan fenómenos inmunológicos. Sí, pero al final también está en la otra parte. ¿Más preguntas? Gracias. Gracias.